Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, si es usted como vosotros En el video de hoy tenemos el top tier de Rusia Tienen 8 MBTs diferentes, T-72, T-72B, T-80, T-80, bueno, de todo Pero, claro, teniendo en cuenta que las demás naciones tienen un par, no hace falta tanto Ah, y un Abrums, ay que mono, ven aquí Otro tiro que te voy a meter aquí, has fallado, pero yo no First Strike, perfecto Tenemos en plantilla aquí T-72B3, VH, tenemos el T-80B y el T-80U Yo creo que con estos tres ya vamos más que servidos Y eso que tengo backup para todos ellos, o sea que Si hace falta tengo seis MBTs de categoría, digamos, top Lo que tienen los demás Americanos tienen dos, tienen dos Abrams Tienen M1-1 y M1-2, que son los competentes Los Abrams de 105 son bastante pollos, no sirven para nada Y el ADATS, sí, lo podemos contar como uno Alemania tiene Leopard 2-5, tiene Leopard 2-4, que es un poco mediocre, vamos a admitirlo Y las demás naciones pues están por ahí, por ahí, nadie tiene tanto como Rusia Rusia está dominando absolutamente Francia 1, Leclerc, ya está, que Leclerc tiene el precio de 20.000 Por 20.000 puedo tener 4 T-72 Así que no sé yo dónde está aquí el equilibrio Ahí hay algo, ¿no? Algo hay, algo hay El ADATS matando a los K-52 Mira, un Type 90 Un tiro un poco malo, un poco más a la izquierda Eh, ¿dónde ha ido? Se ha dejado de renderizar así porque sí Eh, eso aparece Aquí hay otro más Aparece un Abrams Nadie más por ahí Ya lo han matado Eso es lo bueno de tener tantos MBTs No te da miedo perder uno porque puedes traer 3 o 4 más de lo mismo En cambio, jugando con, qué sé yo Vamos a decir, Suecia Tienes el Street Vagen este que es copia del Leo 2A5 Te matan a eso y ¿qué te queda? Te queda el 2A4 o como mucho el cazacarros este o el tanque ligero Que tiene buena munición pero tiene full break Y ya sabemos cómo funciona eso en top tier Un misilazo del K-50 y estás fuera De hecho, K-50, K-52 Está por del lado de los rusos De la URSS Y son increíbles Teniendo en cuenta los MiGs Teniendo en cuenta el Havoc que tienen Hola, Charlie ¿Qué las es? ¿Solo? ¿En serio? ¿Solo heridos de...? Madre mía Bueno Eran Vickers, ¿no? Eran Charlie Vickers Mark 7 Bueno Pues eso, que Teniendo en cuenta la aviación que tiene la URSS Es incluso más fácil Así que hay muchísima gente que está jugando con los rusos Porque se han dado cuenta que hay Que parece que hay un nerf de los Hellfire Estaba jugando hoy con el Eurocopter Tiger francés Los Hellfire o fallan o no llega al tiro No sé qué está pasando, eh Mira, un Leopard 2A4 Vaya Ópticas Otro tiro que me he llevado de un Leclerc De por ahí Y los dos los hemos aguantado Es bastante... Bastante robusto el V3 Ahí está, míralo Míralo el Missy Leclerc Ajá Y ya saldrás Marcha atrás es un poco mala Prefiero incluso el T-80U en este sentido Sí que el T-72B3 te protege de JTCs un poco más Pero a la larga el T-80U creo que será mejor Más que nada por esa marcha atrás tan buena A veces hay que regirarse Y si no tienes ese segundo de movilidad Estás muerto Ahora, asómate, asómate Ah, ópticas Qué maravilla La clase tiene buena munición Tiene más de 500 milímetros de mediteración Pero lo aguantamos Seguís parando el pesado A ver si tasamos un poco más Vamos, vamos Sé que quieres Ven a mí Ahí va, ahí va Estupendo Cru knockout En la recámara No sé cómo funciona eso Pero bueno, me lo llevo Ahí tenemos otro Leclerc Este tiro no se lo aguanta ¡Ey! Y aquí viene otro Perfecto A ver si No, el otro parece que se ha ido Bueno, ya os podéis hacer la idea De cómo funciona el T-72B3 Aguanta tiros de Leclerc Que es de lo mejorcito en este nivel Dejando de lado el ariete Y vamos a pasar a T-80U Nos han matado aquí en el respawn Nos ha matado una cabra del monte Y hemos perdido el T-72B3 Nos vamos con el T-80U Y ya lo veis Es bastante más ágil Más rápido Y para los más grandes Lo prefiero Ahí, hola Hola Leo Munición Fuera Perfecto No sé si hay alguien más No, no lo parece Vale Perfecto Me gusta Me gusta el camuflaje ese De manchas blancas Que tiene El camuflaje ruso Son muy bonitos En este nivel En 10.7 A partir de 9.7 Son muy muy bonitos Vamos a rodear por aquí Que seguramente hay gente En la montaña Y no quiero que me vean Para mapas grandes T-80U es lo mejor Es muy muy rápido Vamos a subirnos por aquí Esto es una ferreta rusa Perfecto Ahí hay algo Ya me lo ha parecido Ahí sí Ahí sí Hay un Leopard 2A4 Perfecto Tripulación noqueada La munición que estoy utilizando aquí Es 3BM42 Popularmente conocida como Mango Y muy buenas características De la munición Muy buen daño Post penetración Buena penetración Y buena balística Incluso demasiado buena Es imposible apuntar A veces de lejos Porque hay demasiadas raídas En el punto de mira Pero bueno Nada que se pueda Nada que no se pueda Solucionar con una mira custom Si hace falta Vamos a ponernos por aquí A ver si vemos a alguien En la montaña Qué rapidez Qué agilidad Comparado con el T-72 O sea Turbina de De jet Se nota A ver No No ha aparecido No hay nadie Y ya nos estamos acercando A su spawn Y no somos los únicos Tenemos aliados Aún incluso más cerca Vamos a Subirnos aquí A este Monte A ver qué vemos Eh, hola ¿Qué eres? Un rikers Bueno Ahí está Siendo rugas A la torreta Perfecto Ahora ya no puedo disparar Y vamos a rematarlo La munición Ah, no No la lleva ahí Venga Otro Al chasis No sé por aquí Se giraba hacia mí Si estaba haciendo de cámara Ay, mira Un Leo Vaya No le atraviesa ahí Creo que me ve O no me ve No, no me ve No me ve Ha preferido retirarse ahí A ver si se asoma Vamos, Leopard Sé que quieres Ven a mí Ven a mí Ahí viene Ahí viene Cierda Solo tanca de combustible Eh, mira Un Chifton Hola, amigo Perfecto Mira, ese Leopard Parece que Se ha olvidado de mí Vamos a darle otro tiro Ahora sí Tripulación noqueada El Chifton ese Seguramente no puede disparar No sé si irá por él A ver si vemos Alguien más por aquí Mientras el Chifton Repara Vamos, sube No quiere subir Vamos No, no, no No se puede Parece Bueno, vamos a retroceder Un poco Y a por el Chifton Aunque parece un tanque así Un poco obsoleto Tiene AP de SP Y si me vete un buen tiro Por la parte frontal Me va a dejar Muerto en vida Venga, por el Chifton Ah, era un Mark 3 Pensaba que era un Mark 10 Por lo menos Eh, ¿qué tal? Sergeant York ¿Qué te esperabas que pase? Ah, esto es un Leo Que está ahí ardiendo Ahí tenemos un radar francés A ver si le rompo el radar En principio Si le rompo el radar No puedes Ah, es un Roland, ¿no? Que parece un Roland O un Gepard Quizá un Gepard A ver si le... Si, parece algo que tira misiles Vamos a cargar con alto explosivo A ver si le doy en esa antena Ahora alguien más por aquí Algo tira ahí misiles Quizá un Bradley Tengo manos de matar al ente aéreo Para asegurarnos el Apoyo aéreo Aunque los helicópteros ya Son más peligrosos Pero A ver, ¿quién hay por aquí? Hola Un Stormer Me ha dejado ahí en llamas Me habrá dado debajo del tanque Explotado y en llamas Por suerte no No me explotó la munición Eso está bien Y tenemos un Tempest Matando un T-80U Cómico Cómico Pero bueno Las bombas matan igual Seas un Panzer IV O seas un T-80U De los Últimos modelos A ver si hay algo más Por ahí Parece que no Me parece que me voy a Uy, uy, uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el Tempest Lo está disparando con Con los cañones Con los hispanos El Roland O el Gepard Siguen por ahí A ver Alguien más Uy, un Abrams Eso es peligroso No me pienso asomar Le hemos dejado en llamas Sin orugas A ver si alguien Es espabilado Y se lo carga Ay, pobre T-80 Míralo Ahí ardiendo Cerca de La marca Que dejaron las bombas La marcha atrás Del T-80 No es tampoco Increíble No es Aquí un T-90 Pero bueno Cumple su función Acaban de matar Al Abrams Que hemos dejado en llamas Un kill así Es más Que me llevo Ey, más Stormers A ver Oldie Que eres Ah, un Warrior Perfecto Ocho bajas Ya Esto Creo que es un avión enemigo Ven Ven aquí Bien Está en llamas A ver si muere ¿Ha pagado el juego? No puede ser Lo he visto en llamas Me he girado Y ya no lo está No, no, no No está en llamas Ya El calibre 50 ruso Este que está montado encima Es bastante letal Pero no, no, no Me lo van a quitar Lo mató a otro T-80U Y bueno Es una lástima Hubiera estado bien Esa baja de avión Y me parece que eso es todo Hemos aplastado bastante El equipo enemigo Y eso es lo que tiene Tener Infinitos vehículos Infinitos respawns De vehículos buenos Vamos, vamos A subido Sí, la verdad es que Los rusos ahora En top tier Están ganando 95 de 100 partidas Y eso es algo Que se tendría que corregir Yo creo que otras naciones Deberían poder sacar vehículos Al menos dos veces En caso de Francia O quizá les tienen que poner Algo más A Japón le han puesto Otro Type 90 Que básicamente Copia Pero bueno Aún así Mejor eso que nada Y eso ya está Aquí se queda sin Tanques del equipo enemigo Y eso será todo por hoy Espero que os haya gustado Lineup de Rusia Así de invencible También tengo un poco De material matando Gente con el K-50 Pero yo creo que eso ya está Más que visto Os dejo aquí con el resultado Para que veáis El dinero que se gana Que tampoco no es poco Y nos vemos En el próximo video Chau chau